Buenas, le habla Dafriobet Feliz Linares. Hoy vengo a presentar un sistema de faturación que nunca antes he visto. Este es un sistema de faturación que es sencillo y económico sobre todo. Vamos a dar una pequeña introducción. Este sistema vino a mí a través de la necesidad que tenía mi madre y unos ciertos vendedores, con lo cual yo tengo ciertas relaciones, como panadería, fantasías por el mercado y colmado, que hacían la fatura a mano, la cual resultaba un problema para saber la cantidad de que vendían al día o al mes. Y por eso se decidió desarrollar un sistema para solucionar eso. La misión de nosotros al crear este proyecto es llevarle a todas las personas que tienen un pequeño micro negocio, lo cual los están llevando un sistema de faturación económico. La misión de nosotros es ser una de las primeras empresas en llevar un programa de faturación accesible a esas personas que necesitan un sistema económico y a la vanguardia que sea fácil de manejar y entender. Nosotros estamos como empresa manejando ciertos valores, lo cual está en la integridad, la calidad, la conciencia y la responsabilidad y la gratitud sobre todo. Estamos aplicando un modelo de negocio, el cual nosotros le ofrecemos a los clientes un producto con el 80% de descuento, lo cual está en conjunto con un contrato por dos años en servicios y actualizaciones del programa. El costo de este programa, como es una sola inversión, el costo normal de este desarrollo personal del sistema varía de entre los $20,000 o $40,000 dependiendo de la cantidad de máquinas que vayan a utilizar. Sin embargo, este rango es muy amplio. Esto se debe a que hay numerosos aspectos que contribuyen a los costos del desarrollo del sistema en diferentes planos. El plan de retorno de inversión de esto para la persona que desean invertir. El objetivo de este es realizar la mayor cantidad de ventas, ya que tenemos un gran público al cual le podemos vender y están desahuciados. Este es el mentor, lo podemos sermentar, dirigido a la persona que tiene supermercado, como ya dije, panadería, repostería, fantasía, entre otros negocios que son los más afectados. Podemos transmitir, hacer una estrategia de marketing con las redes sociales, entregando volante directamente con la persona que nosotros vamos a dirigirnos. Este producto es recomendado para esas personas, ya que les ofrecemos un sistema el más cómodo del mercado, es decir, que no tendrán problemas con nada, encontrarán otro producto en el mercado más barato que este, tendrán un fiel seguimiento de sus empleados con la cantidad o pauta de tiendas, así de seguro darán su dinero, sabrán directamente la cantidad que se ha vendido en el día o en el mes y no tendrían directamente que pasar cuentas. Otro punto es la tecnología que se está manejando acá. Esta es un buen sistema el cual se está llevando de la mano con el cliente. Esta es una pequeña muestra de lo que es la base de datos en sí como opera y ahora procederemos a darle una muestra. Nosotros le damos al inicio. Por ejemplo, este lo hacemos de una papelería, digamos que el cliente lo que requiere es un lápiz, lo apuntamos, si desea comprar algo más, lo decimos que sí. ¿Qué más vamos a querer comprar? Podemos decir un cuaderno. ¡Aquí es tú! Gracias. Si queremos también comprar una borra. Y si ya queremos salir del total, decimos que no, que ya no deseamos comprar más. Lo cual nos tira aquí el monto total al cual debemos pagar. Y le damos a click para que el producto vuelva otra vez a estar limpio. Gracias por su atención.